Buen mediodía, 12 horas con 22 minutos, la temperatura en ascenso. ¿A cuánto llegaremos hoy a las 3 de la tarde, 4? Entre 25 y 27 grados, Omar. Bien, muchas gracias. ¿Cómo le va, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Omar? El gusto de saludarlo desde el segundo... No, no me vaya, doctor, por favor. Por favor. Desde el segundo juicio del crimen de Facundo Ferrer, dando a su fila de juicio con los alegatos de la fiscalía y de la querella, es decir, la familia de Facundo Ferrer. ¿Qué sostiene la acusación? Que ese 8 de marzo del año 2018, cuando la policía persigue a Facundo Ferrer y su amigo en moto, no hubo ningún tiroteo. Eso es lo que sostuvo la querella. Vamos a ver qué es lo que sostuvo la defensa de los policías, pero primero vamos a hablar con el doctor Armendia. Les cuento que me acabo de quedar sin retorno, si pueden llamar de nuevo brevemente. Doctor, usted dijo, no hubo ningún tiroteo y el arma que se encontró en el lugar fue plantada. Fue plantada por Diego Darío Lescano. ¿Qué es? El que era, en ese momento, jefe de los dos imputados, actual jefe de la patrulla motoriza de Lule. Ahí en Lule también anda haciendo desastre, Lescano. Pero acá puntualmente yo sostengo que Lescano fue el que planta la pistola 22 y lo sostengo con muchos argumentos y muchas pruebas que las he valorado y las he analizado. Es muy curioso, es como, Lescano como Cristo, tenemos Lescano en el medio, antes de Lescano, todos los policías que llegan, llegan a una barbaridad de policías al lugar. Tenemos policías, antes de Lescano no ven ningún arma, después de Lescano, todo ven la 22. Es como Cristo, ¿no? El antes y el después, Lescano. Hay un testigo, una policía muy particular, la policía apellido Ledesma, casi inmediatamente, tal GPS del móvil de ella, lo ve tirado a Facundo, llega, le agarra la mano a Facundo, se conmueve en esas circunstancias y ella nos cuenta que ve el plomo que lo mata a Facundo. Ella lo ve al plomo. Ese plomo, una cosa chiquitita, así. Bueno, a 10 metros del plomo aparece la 22 y ella no la ve. Sí, ve un plomo chiquitito así y no una 22. ¿Por qué no la ve? Porque no estaba esa 22. Cuando llega Lescano, después de ella, todos los policías empiezan a ver una pistola 22 ya marcada. Ningún policía nos contó que marcaron la 22. Ningún policía nos dijo que la encontraron a la pistola. Nadie le encontró esa pistola. Aparece mágicamente marcada. Bien. Para la familia Ferreira no hubo enfrentamiento. El doctor Macario Santamarina, representante Nicolás González Montes de Oca, ¿ustedes van a insistir en la teoría del enfrentamiento, de que los policías actuaron en legítima defensa? Por supuesto. Nosotros, bueno, a diferencia de lo que sostiene el doctor Garmentia, que además fue una teoría que en su momento fue descartada por la sala primera y entendemos que además incluso esta cuestión ha quedado zanjada porque no ha sido objeto de revisión en la... Entendemos que hay mucha especulación en ello. Bueno, el arma está, los dermotes son positivos y en realidad la gran prueba que tiene la acusación es una pericia hecha por un perito de apellido actualmente del ESIF que son verificables, barata toda la acusación. Nosotros sí sostenemos que hay un enfrentamiento en base a testigos directos y presenciales, especialmente Juan Almendrado. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Santamarina. Eran las dos costumbres de este juicio que adivinó la sociedad tucumana. Mariana. ¿Qué está haciendo? Ahí está fallando el audio. Mariana, ¿me escucha, por favor? Sí, lo escucho. Tenemos un pequeño problema de contacto ahí en la base del micrófono, si lo podemos solucionar, por favor. ¿Vamos a solucionar? Sí, Omar, lo vamos a solucionar. Sí, estoy escuchando que está saliendo con interferencia el audio. Bien. Gracias, Mariana. Ya volvemos con otro tema. ¿En el ámbito policial o judicial va a ser el próximo informe? En el ámbito policial, porque vamos a hablar del tiroteo de las talitas que quedó filmado por una cámara de seguridad. Gracias, Mariana. Ya volvemos. Decíamos, el gobierno devaló un... Más que quedó en el ámbito policial.